Egunon, en este decimocuarto maratón de EITB, ya 14 años organizando un maratón que hasta el momento ha tenido siempre una grandísima acogida y es lo que esperamos de ustedes este año también. Esta es la primera conexión en directo que realizamos desde este centro de llamadas situado en Bilbao, en una jornada que promete ser maratoniana, intensa, pero sobre todo solidaria, gracias a todos ustedes. Luego les diremos de qué manera pueden colaborar con nosotros, ya lo estarán escuchando y lo habrán escuchado también a lo largo de estos días y ya sabrán también que este año nuestra causa elegida son los trasplantes. Y para eso hemos escogido un lema que personalmente a mí me gusta mucho como es regala vida, porque esas dos palabras lo dicen todo. En esta primera conexión estamos con dos personas importantes que además saben mucho sobre el maratón por una parte y sobre salud por otra. Estamos con Maite Iturbe, directora general de EITB y también con John Darpon, consejero de Salud. Maite Egunon, lo primero es saber un medio público como EITB, de qué manera influye a la hora de sensibilizar tanto a la sociedad con causas que además llegan tan hondo a la gente. Bueno, pues es una obligación, como servicio público que somos, tenemos obligación de apoyar todo este tipo de iniciativas, también de concienciar a la ciudadanía en actos solidarios. Es un valor importante, hoy en día sobre todo más y especialmente estamos muy agradecidos con la ciudadanía en la sociedad vasca, porque efectivamente ha demostrado año tras año que es muy, muy solidaria y en este caso estamos convencidos que lo seguirá siendo, aunque la crisis apunta fuerte. Eso le iba a preguntar, ¿de qué manera han contribuido a lo largo de estos años las empresas y las personas particulares, que también hacen su esfuerzo y nos ayudan mucho? Pues tanto empresas como ciudadanos y personas particulares, aunque sea poquito a poquito o a grandes cantidades, la verdad es que siempre se han portado muy bien. De hecho, como ejemplo, tenemos el año pasado que la causa fue el cáncer infantil y la aportación fue superior a 800.000 euros, que es una cantidad muy, muy importante. Y esperamos, estamos convencidos de que este año también la sociedad apostará fuerte. Comentaba antes Maite que la crisis efectivamente, ya el año pasado hubo crisis y como comentábamos, 800.000 euros se consiguieron, más de eso. Con lo cual, a pesar de la crisis, la gente está sensibilizada, porque lo importante no es dar una gran cantidad, sino todos un poquito. Eso es, lo importante es aportar y ser solidarios, eso es lo importante, el valor de la solidaridad. Bueno, es que recasco. Y John Darpón, Egunon, ¿usted nos contará de qué manera se gestiona después todo ese dinero? Porque es lo que se pregunta mucha gente, yo particularmente también, 800.000 euros como el año pasado, ¿de qué manera luego se reparten? ¿En qué se utilizan? Bueno, yo creo que lo más importante que sepa la gente es que todo lo que vayan a donar se va a intentar gestionar bien. Se gestiona desde la fundación, para fomentar la investigación, desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y va a ir directamente a proyectos dedicados al trasplante. Concretamente, este año va a ir, por un lado, a proyectos dedicados a mejorar la calidad de vida de los pacientes trasplantados, de los pacientes trasplantados de riñón, de corazón, de otro tipo de órganos. Va a ir investigación sobre trasplante de médula y de tejidos y va a ir también a una línea muy importante y que tiene mucho futuro, que es la medicina regenerativa. Vamos a recordar mucho a lo largo de la jornada de hoy, ¿de qué manera uno se puede hacer donante? Porque es una cosa sencilla, pero que quizá algunos no lo saben. Bueno, lo más importante cuando uno se hace donante es primero pensarlo y después comunicarlo a la gente que tiene más cerca, comunicarlo a la familia, comunicarlo a la pareja, comunicarlo a sus hijos. Porque, desgraciadamente, cuando alguien es donante es cuando alguien fallece. Entonces, ahí puede tener una chartela de donante, pero al final, a quien se le va a preguntar es a la familia más directa. Entonces, al final, donar es una cosa de valores, es una cosa importante, es un tema de solidaridad, es dar la vida a los demás, cuando uno ya, desgraciadamente, no puede hacer otra cosa. Entonces, lo más importante es saber transmitirlo. El año pasado la respuesta de la sociedad fue tremenda, también fue una causa que a todos nos pilló muy dentro, como era el cáncer infantil. Decíamos que este año quizá el tema de los trasplantes a algunos se puede pillar un poquitín más de lejos, puede que no conozcamos a nadie personalmente, pero también confiamos en que la gente este año va a responder, ¿no? Bueno, a ver, mire usted, los trasplantes en nuestra sociedad están muy extendidos. El Hospital de Cruces es el hospital que más trasplantes renales realiza de todo el Estado. El programa de trasplante hepático también es muy importante y hoy en día hay muchas enfermedades que le pueden llevar a uno a necesitar un trasplante y hay que ser conscientes de que solo se le puede sustituir con el órgano de otra persona. Entonces, bueno, pues la satisfacción que puede dar en alguien, en donar y en la familia cuando alguien fallece, el poder darle vida a otros, pues es muy importante. ¿Qué le parece nuestro lema de regala vida? Precioso. Lo dije todo, ¿verdad? Precioso y además es la realidad de verdad. Eso cualquier persona de las que ha recibido un trasplante lo podía contar mucho mejor que yo, pero bueno, la salud es muy importante y uno no se da cuenta hasta que la pierda. Bueno, pues a lo largo de la jornada de hoy no nos vamos a cansar de repetir un número de teléfonos, que para mí es la primera vez que lo digo, por tanto aún lo miro para asegurarme, es el 902-54-2525, ese es el que tienen que marcar, pero bueno, también ahora nos vamos modernizando y de manera, por internet, también ustedes pueden hacer esa aportación en ITV.com, también si tienen la plataforma de Euskaltel, apretando ese botón rojo y siguiendo después las instrucciones. Lo ha dicho Maite, también lo piensa John, efectivamente lo importante no es que ustedes nos llamen y nos quieran dar mil euros, si pudieran, ojalá, pero sabemos que de muchas casas de Euskal Herria eso, bueno, va a ser un poco difícil. Por tanto, lo importante es una pequeña cantidad, una aportación y no tenemos dudas al respecto, porque sabemos que siempre han respondido ustedes muy bien y que seguro que este año también lo harán. Entendemos también que ojalá todos ustedes ahora mismo están trabajando, por tanto no están en casa dispuestos a coger el teléfono, pero sabemos que a partir de la tarde, que es una hora en la que más personas están en casa, quizá rodeados de la familia, que también a uno le entra más solidaridad igual entonces, cuando tiene a sus hijos cerca, por ejemplo. Sí, la gente joven es muy solidaria, tiene muchos valores, es gente que los comparte y bueno, pues yo creo que da gusto. Al final, a lo largo de estos días, Maite, también hemos visto muchas historias particulares y creo que esa ha sido la manera de llegar a mucha gente, el escuchar casos de gente trasplantada, gente que ha donado en vida. Por supuesto, eso sensibiliza mucho más a la gente y la gente aporta con más ganas todavía. A lo largo de estos días lo hemos visto, porque hemos visto muchos vídeos en distintos programas de ITV, pero hoy además van a tener ocasión de escuchar. Saben que aquí hay mucha gente cogiendo el teléfono, muchas de las cuales pertenecen a algunas asociaciones. Después, a lo largo de la mañana, tendremos ocasión de entrevistarles, de que nos recuerden de qué manera nos podemos hacer donantes y de que nos hagan, bueno, pues tocar un poquitín el corazón y de esa manera quizá nosotros planteárnoslo. Se puede ser donante de manera muy sencilla. John, yo le puedo decir que mi tío ha recibido dos corazones, ha sido trasplantado dos veces de corazón. El primero pensaban que más de 10 años no iba a durar, a los 15 le han cambiado uno nuevo el año pasado y está de maravilla. Bueno, pues él mucho mejor entonces que cualquiera de nosotros para explicar lo que supone necesitar y recibir un trasplante. Por eso decimos que incluso al que menos le parezca tiene un caso cerca de casa y por tanto, solidarídense con nosotros, marquen ese nuevo teléfono, el 902-5425-2525. Ya saben que, bueno, vamos a ver el marcador, por cierto, ya se me ha olvidado y es una parte importante. Vamos a ver el marcador cómo está a estas horas, que son las 10 y poco de la mañana. No sé si lo vamos a poder ver. Es 30.773 y fíjense que son tan solo las 10 de la mañana, con lo cual, ¿qué será esto a partir de la tarde? Sigan llamándonos. Nosotros vamos a seguir también aquí en una jornada, como digo, que va a ser muy intensa, que va a ser larga, pero que encaramos, pues, contentos.